Hola amigos, nosotros somos LTT Como pueden ver, estamos aquí trabajando la coreografía de El Puti Puti Uno de nuestros nuevos temas del disco Party Para la gente que ya está escuchando nuestro disco Para la gente que ya no lo tiene, yo tengo aquí Mandarnos un mensaje, síganos en nuestras redes Para que puedan Obtener el disco, por supuesto Y obtener esta canción que está bien pegajosa Para la gente que le gusta bailar y que le gusta sudar Es una coreografía súper fácil Sencilla Y pues creo que se la pueden aprender, ¿cierto? Sí Eso, así que ¡Vamos con el Puti Puti! Y nosotros nos vemos LTT ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!